La semilla tradicional, como se venía realizando la comercialización, tiene un inconveniente que es que tiene un gran contenido de impurezas. Esas impurezas lo que hacen es, afecta grandemente al realizar una siembra directa. Por eso, bueno, se implementó esto de pelletizados de las semillas, que lo que hacemos es simplemente tomar la semilla tradicional, como la que se venía vendiendo hasta ahora con ese alto grado de impureza, y limpiarla y clasificarla. ¿Qué es el pelletizado? Bueno, el pelletizado es un recubrimiento de la semilla con una sustancia inerte, que en el caso de eucaliptus lo único que se busca es darle un poco de tamaño a esa semilla para poder manejarla fácilmente. Otra cuestión importante que también queríamos transmitir es el tema de la siembra del pellet. El pellet, por estar recubierto por una sustancia inerte, que también a su vez no absorbe la humedad de esa sustancia, se le agrega una sustancia hidrofílica para que se se hidrate. Entonces es importante un buen hidratado, un buen mojado de las bandejas después de la siembra. El agua tiene que entrar de la forma más, por decirlo de alguna forma, de la forma más violenta posible al pellet para provocar unas micro fisuras y que ese pellet se pueda romper. Entonces la semilla puede romper ese pellet fácilmente, hidratarse y germinar. Otra cuestión importante es la profundidad de siembra. La profundidad de siembra no tiene que exceder como mucho una vez y media el diámetro del pellet. Nosotros estamos haciendo pellets de entre 2 y 3 milímetros. Entonces realmente la capa de tapado del pellet no tiene que exceder ese espesor.